¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo, porque tenemos un nuevo cambio que yo creo que es una auténtica pasada y es el cambio de Amaru, ¿vale? Amaru la han mejorado, ya se filtraron algunas cositas que estuvimos hablando en el canal de cómo podían mejorar Amaru, de lo que posiblemente iban a hacer y, correcto, aquí se ha venido el cambio, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro superagente, a nuestro superamaru, que a partir de ahora sí va a ser útil, ¿vale? Ya sabéis que antes, pues bueno, era un poco patata y ahora desde luego que es muchísimo más útil de lo que era anteriormente Entonces, ¿qué le han cambiado a Amaru? Pues le han cambiado cositas bastante básicas, ¿ok? Que son las siguientes, bueno, lo primero que voy a cambiar de yo es esta empuñadura, ahora sí Lo que le han hecho es que ahora su gancho funciona mucho mejor, quiere decir que cuando lo usas no rompes la ventana Y luego entras, sino que se desliza Amaru, ¿vale? Y entra a través de la ventana rompiéndola Como cuando entras con hot bridge, pues igual, ¿ok? Luego, por otro lado, las trampillas hacen lo mismo, cuando te conectas a una trampilla subes y ¡pop! La rompes a la que subes, o sea que ha mejorado mucho el factor sorpresa con ella Y luego, lo que es más interesante, han mejorado muchísimo la fluidez con la que, bueno, entras a los sitios, con la que te mueves, con el gancho Cuando entras con el gancho ahora sacas el arma mucho más rápido, entras mucho más rápido No es tan obvio, ¿no? No es tan absurdo el subir con Amaru y quedarse ahí pillada Que ya sabéis que era algo bastante inútil Ahora rusear con ella, la verdad es que va a ser súper fácil Entonces, vamos a probar una partida de caza, bueno, de... Bueno, si esto... Vale, de desarme, sí De desarme aquí en casa Y nada, vamos a darle caña Vamos a probar aquí... Uy, vale, le he dado una personalizada Perdón Vamos a darle aquí a campo de maniobras El lobo es solitario El normal, tampoco nos vamos a volver aquí locos Y nada, vamos a probar a esta Amaru en el nuevo mapa de casa Si la vemos moviéndose por él Vamos a probar a entrar por ventanas Vamos a probar a entrar por hatches Y así vais a ver a la nueva Amaru en acción Tengo clips de ella en partidas Pero son clips un poco malos, no lo vamos a negar Así que, bueno, lo vemos aquí Yo creo que estará bien Lo bueno de este personaje es que ahora Con el nuevo sistema que tiene No hace falta que la llevemos con escopeta La podemos llevar con SMG Ya sabéis que antiguamente había que llevarla con escopeta Porque había que abrir la hatch y luego subir y tal, ¿no? Pero ahora como no hace falta Realmente no tenéis por qué llevar escopeta Yo la voy a llevar porque, bueno, sigue siendo una escopeta Tremendamente buena para este personaje Y yo creo que merece la pena seguir llevándola Entonces, nada, vamos a comprobar Qué tal va, ¿no? Qué tan buena es esta Amaru Vamos a probar primero Bueno, vamos a A dronearnos un momentito Mira, aquí está la dronera Perfecto Vale, primera dronerita por aquí Y vamos a entrar Es que quiero entrar Vale, por esta Quiero entrar por una que no palme Ay, no, que esta no da Que esta da balcón Espera, una que no da balcón La de niño Vale, vamos a mirar si en la ventana de niño Podemos entrar tranquilamente Bueno, nos valdrá, ¿vale? Entonces, nada más Así hacemos un ejemplo Vemos a ese terrorista Y decimos, ok Vamos a hacerle el factor sorpresa Tiro Rompe el cristal Pero como veis La madera no la entra O sea, no la rompe, perdón Hasta que no entra Y como veis He entrado súper rápido Habéis visto lo rápido Que he matado al terrorista En cuestión Ok, en un momentito He entrado Y me lo he cargado Vale, vamos a tirarnos Y más de lo mismo Por aquí Que queremos entrar por esta Pues, op Pumba, entramos ¿Veis? Y en nada Ya estamos disparando A diferencia De como entraba con anterioridad O sea, el cambio es Muy notorio Es muy brutal Y yo creo que Merece la pena Vamos Ahora usar a Amaro Para rusear Muchísimo más que antes Vamos a matar a este terrorista Vamos a matar a ese ¡Pim, pam! Bueno, esta parece no ser por favor Bueno, ese también veis un poquito El mapa de casa En acción, ¿no? Que también tocado Vamos a bajar para abajo Esperad Oye, no sé Recargaré el gancho Ahora con la munición Estaría bien Que ahora se recargas el gancho Por cierto A Bach no le han puesto Granadas Frages Que seguro que me lo estáis preguntando Muchos No, no recargamos el gancho Bueno, vamos a tirarnos Y vamos a buscar una trampilla Uy, que ya no se puede hacer esto Vamos a buscar una trampilla Para que veáis un poco El funcionamiento de Amaru Con las nuevas trampillas Bueno, con su nuevo gadget Más que las nuevas trampillas Entonces, vamos a entrar por aquí Aquí tenemos una trampilla Bueno, esta igual es un poco suicidio Vale, ahí hay mucha gente Esperad, vamos a Es que tampoco quiero subir y morirme ¿Sabéis? Porque si no O sí, venga Venga, hemos venido a jugar Vamos a usar a Amaru Como la usaríamos en Ranked Sin ranear Y veis que Ahora No había nadie Podemos subir las hatches Así de fácil Vale, tan solo Tirando el gancho Y sin necesidad De romperla Podemos volver a hacerlo Por ejemplo Bueno, esta está reforzada Así que no No se puede Obviamente ¿Vale? Por si alguien tenía duda Esta Uy, esta trampilla Es nueva Esta no la he enseñado antes Perdonadme Pero esta trampilla da Anda, mira dónde da Esto no lo sabías Da justamente a esta entrada Muy interesante Porque desde aquí Se van a poder hacer Unas kills Es muy easy ¿Vale? Así que nada Bueno, ahí va Que aquí hay peña Ahora os enseñaré Más spots No os preocupéis En un vídeo Porque bueno Ya sabéis que Que bueno Aquí spots van a haber Por un tubo Pero no os preocupéis Que os mostraré Muere, muere Vale, ahí está Que aquí hay otro Ostras, que ahí hay otro Toma, techo dropshot Vale, vamos a subir por aquí ¿Vale? Por ejemplo Además está el escudo en medio ¡Wop! Aquí estoy Y ahora me tiro el piso del escudo ¡Ja! Y me dan 10 puntos Bueno Ahí estáis viendo El funcionamiento de la Maru Es una auténtica pasada La verdad Yo creo que va muy bien Y bueno Vamos a acabar la caza Y no sé si Si queréis Bueno, sí Yo creo que sí Os dejaré algunos clips con ella Pero ya os digo que no son clips Es que son clips súper normales Tampoco Yo qué sé Ay, ya no me queda gancho Ay, ya no me queda gancho Pero por ejemplo Podrías poner aquí el Sedax Y cuando entras con el gancho Le pegas una patada Y lo matas Que sería bien gracioso Eso tenemos que probarlo A trolear con ellos Pero ya no me queda No me queda gancho Claro Uh, que vienen desde la calle Tú Claro, es que ahora Como tienen la cobertura Es mucho más complicado Ahí va Ahí va, ahí va Que me lo apagan Y bueno Que me lo desactiva In my fucking face No, hombre, no No me lo apagues Que tengo que pasarme esto Con la Maru Bueno, ya veis que a Maru Ahora es un pick Pero bueno Más que bueno Vamos a pegarme una patada Al que esté difusando A ver Te imaginas que me hace un fake El terrorista Patador Oye, acabo de oír Sí A un terrorista Haciendo rapel No te va a dar tiempo Crack Ah, no te veo tiempo Win, easy Bueno, nos cargamos a estos Y bueno, ya veis que a Maru Funciona súper bien Ahí va, que había otro más Os voy a dejar con un par de clips De ella Que yo creo que os gustarán Y nada Nos vemos pues En un próximo videito Tejo con los clips Yo os aviso Que yo nombre es clave Está en alfombra Esas cosas a mí O sea, necesitas, ¿vale? Pero que yo me conozco muy poco Usaremos el típico Está ahí Es el call out internacional Está ahí, ¿dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde es ahí? Pues ahí, joder Pena, pena, pena En la Z Pena, pena También te digo Que podríamos hacer Eso, tío Para probar el nuevo mapa, tío No, si yo Me refería Con modo Descubrir Con el nuevo mapa Adiós, hermano Que tengo las teclas cambiadísimas Aquí, what the fuck Era eso, tira un Ah, no, que menos Si se tira lo puede recoger ¿No? Sí LOL Sí, que diferencia De jugar aquí a jugar en eventos Con un ratón ahí Extraño Tengo la tecla La doco, cambiadísima Lo primero que ha hecho Es ir a tirar el este Vamos a ver la Maru Porque nos han dicho muchas cosas Pero no Hostias ¿Qué cojones No podía yo ajustar En plan Hemos sido engañados En las trampillas era Ah, en las trampillas ¿Están en bar? Sí, sí, están en bar Tienen puesta Una ¿Cómo se me va esto? La cosa esta de 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 ¿Eh? ¿Bandito abajo el todo? Lo Banshee, lo Banshee El Banshee Han puesto aquí un Banshee justo delante Tienen mira Trampillas rotas ¿Cómo se llama el personaje? Malumi Melumi 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 Maluma ¿Tienen bumos? No, no, no ¿Tienen bumos? ¿No? ¿Qué? ¿Te estás recortado aquí para abrirlo o qué? ¿Qué? ¿Te estás recortado aquí para abrirlo o qué? Vale, tiene una mira Uf, pesado que la chaca A ver, intenta quitarle la mira con La rotadora Con el aparato este ¿Veis? Pues dime verdad Si me cubrís Vaya Tú no vas a cubrir ya ¿Te quitaste la mira? Sí Te estás reforzando al lado, eh La de Heinjur Tú me está detectando la mierda esa ¿Me está detectando, vale? ¿Muerto la mira? ¿Qué es la puta alarma, tío? Sí, ¿dónde está? Yo no la veo, tío ¿Dónde está pasando? Y tengo aquí el gadget este Y me está aturdiendo Está ahí el gadget Que no se puede hacer nada, ¿no? No, cara F*** Tío, me voy a cambiar Uh, me va ahí No La puerta principal ¿Están los dos ahí? No Que yo sepa Yo solo veo Sí, a la Bering tú No te lo habrán quemado Ni nada por el estilo No, no, no Si le echaba el protáfilo Bueno, sí, igual no Identificado no, creo ¿El señor estaba en el radio o no? No Es casual, ¿no? También estaba donde sea Entonces Joder Yo por más que intento A ver Estamos en la izquierda Hostia Ha funcionado Pero sí Se despliega rápido Hay otro más Caramelo a la derecha Ahí está Coge, chale Coge, caramelo Vamos No tiene Que va, que va Tiene, tiene Ah, sí que tiene Para esa Para un tiro que te Ay, mamá Yo anche No tiene Adiós.